Ahora sabes lo que es un fracaso Tú que siempre de mí te burlabas Te ha tocado el sabor del engaño Y ahora lloras como yo lloraba Ya sabías lo que te adoraba Mi cariño siempre fue sincero Te burlaste de mis sentimientos Me dijiste yo a ti no te quiero Y ahora vienes a tocar la puerta Ahora vienes llorando a buscarme Ya la puerta pa' ti está cerrada Ya de ti nada puede importarme Te di todo de mis sentimientos Con instrumentos tú gozabas No supiste a mí valorarme Yo pa' ti nunca importaba nada Y ahora vienes a tocar la puerta Ahora vienes llorando a buscarme Ya la puerta pa' ti está cerrada Ya de ti nada puede importarme Ya de ti nada puede importarme Te di todo de mis sentimientos Con instrumentos tú gozabas No supiste a mí valorarme No supiste a mí valorarme Ya la puerta pa' ti está cerrada Ya de ti nada puede importarme Ya de ti nada puede importarme No supiste a mí valorarme